Hay que ser papanata. Quiso robar una casa vacía. Quedó atrapado entre las rejas. Lo tuvieron que salvar los bomberos. Gastón Maroté. A ver, doblemente papanatas este hombre. Una casa que estaba lista para alquilar. Una casa preparada para eso. No había nada para llevar. Bueno, ahí está. Ese es el tema. Entró a robar en una casa vacía. Cuando vio que no había nada, se trepó y quedó enganchado entre las rejas. Mirá. Qué papanatas. Porque quiso entrar a robar una casa vacía. O sea, papanata uno. Mete la cabeza, quedó ahí. Papanata dos. Pasa la policía. Porque, claro, evidentemente los vecinos llamaron. Y llamaron porque escucharon ruidos. Pasa la policía. Él le dice a la policía. No, no. Yo soy el casero de la casa. No soy un delincuente. Estoy cuidando la casa. Pero, señor, la casa está vacía. No hay nada que está cuidando. No, soy el casero. Papanata tres. Porque la policía no le creyó. Tuvieron que venir los bomberos para abrir los barrotes y poder sacarlos. Bueno, por lo menos fue experimentando el tema de las rejas, digo. Claro. Se adelantó. Yo no, no, a ver, no lo puedo creer. Primero lo doblemente papanata, ¿no? Porque, a ver, vos entras a robar una casa y ves que no hay nada adentro. No sé para qué poner la cabeza entre las rejas si no hay nada. Está vacía. ¿Qué vas a robar? ¿Qué querés romper? No sé, el mármol de la mesada. Ahora, ¿cómo había entrado? ¿Querés llevar la bacha? ¿Cómo había entrado? Intentó ingresar. Saltó un paredón y después intentó ingresar a través de esta reja. Y, digamos, quedó ahí. Porque muchos delincuentes, ¿qué es lo que hacen, Gustavo? A ver, cuando meten la cabeza por entre medio de unas rejas muy angostas, una vez que pasó la cabeza, el refrán, el dicho de ellos, el dogma, lo que quieras llamarlo, dice, pasa la cabeza, pasa todo el cuerpo. Entonces, quería hacer eso. Una vez que pasaba la cabeza, el cuerpo iba a pasar porque era menudito. No, siempre es así. Pero no siempre es así. La cabeza no siempre pasa. Y este fue el caso. En este caso, la cabeza no entró. Depende cada cabeza, depende cada cuerpo. Exacto. En este caso, la cabeza no entró. Fácil entra, no siempre fácil sale. Exacto. Por más que hizo fuerza, por más que empujó, la cabeza nunca entró y tuvieron que venir los bomberos a sacar a este ladrón papanata. Bueno, concretamente está detenido. Ahora, después de lo de siempre, ¿no? Soy muy reiterativo. Seguramente va a salir muy rápidamente y seguramente va a volver a robar. Pero yo creo que después de esto y después de que todo... Sí, no sé si aprendió, pero digo, todos lo vieron, vieron su cara. A los vecinos que pasaban, yo te puedo garantizar que cuando lo vean por la calle, hasta los mismos colegas de él lo van a tratar de... Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Al pelo. Papanata. Totalmente. Mirá. Se quedó el marote ahí. La cabeza no entró. 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 La cabeza no entró.